No me gusta Nace la nevada donde muere el sol El lecho del río que baña mi pueblo Se ve sus aguas bajar corriendo Vienen descalzas y no van sufriendo Porque van alegre pa' la tierra mía Alegre llegué yo Como esas aguas de la serranía A mi terruño que tanto quiero Donde dejé la novia mía Pero noté que nada había cambiado en mi pueblo Todas las cosas que yo había dejado seguían El mismo cerro lleno de tristeza Las mismas calles llenas de recuerdo La misma torre vieja de la iglesia Dándole bienvenido al forastero Como es natural yo me pregunté Si el amor de mi novia Como mi pueblo no habría cambiado Salí a buscarla pero no la encontré La necesitaba desesperado Y una lavandera que venía del río Me dijo que en la orilla la había dejado Y una paloma voló Como mostrando el camino Y una paloma voló Como mostrando el camino Y en el laurel donde se posó Ella tenía su nido Y yo encontré mi amor Mi nido de amor Mi nido de amor Mi nido de amor Mi nido de amor Para esa niña tan linda Miquel y Johanna La encontré en el río Muy entretenida Dibujando en la arena Figuras de amor Cada figura que dibujaba Era como una pena que alejaba De su quinceañero corazón Radiante estaba el día Tan linda se veía mi amor Que una mariposa al ver su belleza Que tuvo el vuelo y se volvió una flor Y hasta los árboles por su presencia Vencieron su orgullo Que se inclinaban como por encanto Ante su hermosura Y un remolino formado en las aguas La acariciaba mansamente Y fascinado por tanta belleza Me provocó a fumirme en el ambiente En ese momento sorprendida En ese momento sorprendida me miró Y su mirada reflejaba La pureza de un gran amor Me decían sus ojos Que todavía me amaba Que no me fuera más de su lado Con mucha alegría Entonces comprendí Que el amor de mi novia Como mi pueblo no había cambiado Y la paloma voló Con rumbo desconocido Y la paloma voló Con rumbo desconocido Y tal vez fue porque comprendió Que la soledad quería yo con mi amor Mi nido de 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 amor